Sumo del Ivo Voy a decir muchas locuras Entre esas locuras vayas de cifrar el vídeo Mi agua se ha deado Así que no me ha de agredir Efectivamente Sí me levanto haciendo locura No sé si es por la falta de cannabis En mi cuerpo lo que hace que mi mente Este Luego me fui un padre porre y me quedo Siendo una persona normal Que dice cosas normales por la boca Este vídeo va dedicado A un colega De un grupo muy importante Olesuaja que me ha dado la idea Para este vídeo ¿Qué haría con el dinero de la lotería? Yo tengo la triste o bonita Esperanza de que algún día Estas mierdas para me toquen ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Vale, pero bueno en concretamente vamos a hablar De esta, la de Navidad, la que no me ha tocado ni un Puto reintegro que me creo que sí Ojalá fueran billetes esto Ah, billetes, billetes Pero no, no, no No son billetes Todo el mundo pues diría Yo me compré una casa Yo me compré un coche Yo no digo que a lo mejor no lo haría Pero no sería lo primero que haría ¿Vale? Yo sería Yo lo haría distinto Yo cogería Esa cifra, ¿vale? Y el 75% De la cifra Que tengo ahí Billetes, billetes, billetes ¿Vale? Cogería y lo invertiría Montaría que si un bar Que si Un de esto de comida rápida Que si una tienda Que si una casa es potaño Que ese tío Hay mucho negocio ¿No entiendes? Que la cuestión es creativo No pasivo La casa es un pasivo Coche es un pasivo Este es lo primero que piensa Cuando va a ganar dinero Yo coche yo Una casa y ya después viene No, no, no Estaba equivocado Esa polva Uy Mierda que la lío Es que a ver A ver si estaba sujeta Con un cable Que estaba aquí ¿Sabes lo que te digo? Y me iba Me voy a echar Un zumo de limón ¿Sabes lo que te digo? Ah Estás contento Y eso es lo que ha pasado Bueno, explico Una cosa muy inteligente Sería irse a otro país De esos así Muy pobres Con tu pasta Sería hiper rico Loco Porque realmente La lotería no da tanto El mayor premio Te puede dar 400 mil euros Vale, ahora mismo Habrís dicho todo Como si no fuera dinero 400 mil euros Pues te lo puedes gastar ¿Eh? Te se vas y clac La piso Te gastas 200 mil euros En una casa Y otros 200 mil En un pedazo de buga Y ya te se me dio Los 400 mil euros Primo Ahora yo tengo Varias preguntas Para ustedes Primero ¿En qué Te gastaría La lotería? O más del 50% De la lotería Y luego Otra pregunta Así Para mi persona Si os tocara La lotería ¿Qué negocio Pondríais Para Seguir generando Dinero? Porque es que Como Como no generas dinero Como no hagas un activo Que crees dinero Mal ¿Eh? Porque empiezas a gastar 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 Te creas que estás en ese ritmo de vida Y ¡PAM! Un día para otro Y ya no tienes nada Entonces Interesan vuestras ideas ¿Qué negocio montaría Si te toca la lotería? O en qué te lo bastaría ¿Eh? Me interesa Sí, 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 sí Volví a copiar la idea En realidad me ha tocado Nada Ojalá Bueno Feliz Navidad A mi gente ¿Vale? ¿Vale? Espero que os regale muchas cosas Que comáis mucho mantecado Mucho marisco Y que empecemos este año Ganando mucha pasta Y lo terminemos ganando mucha pasta Porque lo que importa en esta vida Al fin y al cabo Es la PASTA PIN PON